Por cada legendario. Siempre tengo que superar los 100. Siempre. No, 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 no. Se pueden hacer infinitos. Bueno, terminas dos y te dan otros dos. Hay muchos números en Van Horn sobre cemencias. Veniendo en a hunir a un raro beaver que Gus McMillan ha puesto un bautismo. Un otro pez que probablemente se transformará en un par de gilas y venderá por un absurdo de dinero. ¡Oh! ¡Ese hombre es la odiosa! Pero, en cualquier caso, suena como una espetacular criatura. Un beaver no-beaver, un bonito jet flack, un perfecto espécimen para mis estudios. Aparentemente, estos hombres estarán llegando por tren a Annesburg. Tal vez si los seguís, podrás llegar a este pobre beaver antes de que ellos... Vale? 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 ¿Qué es eso? Lord have mercy. Yeah, that's why the boys are here in the street. Alright. So, where have we been? Where I showed you. On the map. Oh, yeah. Right. Madre mía. Vaya furtivo de mierda, tío. No, no sabe ni lo que va a cazar. ¿Vaya furtivo de mierda el boss? ¿Vale a ver la mapa? No. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No me confías o algo? No. ¿Y el boss no necesita? Voy a la mierda. Si nos acercamos a este critter, lo enviaré al boss. Ahora, vamos allá. Ahora la chief de mierda nos hallí. Ahora, standing en laFIT de mierda. En laFIT. Y no encima, laFIT体 va a llevar a adidas lo mejor. ¿Estamos muy cerca, ¿no? ¡Yup! ¡Justo aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Me sales... ...en amarillo? No sé por qué... ¡Suscríbete! 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 No te disparas Te diré dónde está El beaver, por lo que estás aquí Tenemos una silla de fran y wine drop Mis hombres están en camino ahora Si me dejaste vivir No me involucro No digo nada ¡Esta mierda, Neil! No, esto no es bueno Ahí lo voy a dejar No me importa No me importa Yo me llevo eso Y ahora dirás Pero Lobo no lo has matado Lo he dejado boca abajo O bajo el agua Que yo sepa el tipo Branquias no tiene Por cierto Son animales legendarios infinitos Terminas dos Y aparecen dos Terminas dos Aparecen dos Pues me voy a dedicar A farmear estos Ahí Me muero Vale Creo Es un coleccionable Vale Ahí está Seda el castor Eso Esa era mi pregunta Si Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gracias! ¡Vamos! El puto caballo Han quito Han jodido El puto caballo ¿Sabes? Pues que se va Para cuenca Que como te alejes Mucho Que como el caballo Este lejos Tal que te va a hacer caso Pues no eres muy rápido ¿Vale? Duérmete ya Y será más fácil para los dos Duérmete Sí, sí Muy bien, muy bien Duerme Se arrastró a tres metros ahí Hola caballo Te necesitaba antes Lo sabes Vuelvan a llamear Ahora bueno Ahora bueno ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Gracias. Vale, ya estoy por aquí. Vale. Madre mía, vaya... Vaya hostia, eh. Se ha pegado el compañero. Menos mal que el animal era lento de cojones. Si no, me lo hubiese liado. Pero que flipas. Justo como lo sabía. ¿Cómo sabía que este hombre iba a aparecer ahora? Claro, como el Red Dead Online ahora mismo está sin plus, está aprovechando el cabrón que flipas, ¿sabes? No. 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 No es funcional lo de los puntos Ahora luego lo comprobaremos En el siguiente a ver dónde me lleva El este Pero en verdad está rotísimo Me gusta Está roto pero me gusta Es un roto bonito Por cierto el arma que voy a llamar Juan Carlos Vale Mata de un tiro en la pierna ¿No me parece que me sientas mal? ¿No me miras ni a mí? ¿Estás ahí? ¿Estás parado? Así que Querido compañero Así que hay una rama bastante inusual que he escuchado Ah vale 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 Buenas Buenas Te voy a hacer una pregunta Tres preguntas Mejor Sí Pregunta número uno ¿Cuánto crees que tarda en En Reaparecer la misión de animales legendarios? Una hora No Un día No Una semana No Más o menos Tú sigue diciendo números ¿Un año? No ¿Más? ¿Nunca? ¿La haces una vez y ya está? ¿Te digo cuántas llevo de seguidas? ¿Cuántas? Esta es la cuarta ¿Sí? De seguidas Vale O sea O sea que no hace falta esperar Hace falta esperar 20 minutos desde que la terminas Más o menos aproximadamente Media hora como mucho Donde ya hace la gracia En que es el tiempo que tardas En hacer la siguiente misión Con lo cual cuando terminas la siguiente misión Ya tienes otra misión Y cuando terminas esa misión Ya tienes otra misión Ya Es maravilloso Son misiones infinitas ¿Estás con esos hombres que pasaron? ¿Los hunters? ¿Los han ido a salir? Joder Es que digo Bueno vamos a comprobarlo Vamos a Hacer alguna Ah por cierto Te dan una puta pasta Porque cada piel son Entre 50 y 80 Eh Eh bueno Y Subir Dos niveles De De esto Sí Está bien Está bien O sea Es una puta pasada Estoy teniendo Un golpe de estupidez Ahora mismo Hay Una trampa para osos Y siento la necesidad De pisarla La voy a pisar Ah no me deja ¿Qué podría pasar? No me deja pisarla Pero que quiero pisar Pues nada El caballo no lo hace Pobrecillo Que yo sea imbécil No quiere decir que Que el caballo Tenga que sufrir De eso Te soy sincero No tengo ni puta idea De que cojones Estoy cazando Ah un carnero Vale No no Otro carnero No tío Lo pasé muy mal El carnero Quería mi muerte Vale Ah vale Aquí Solo te digo Que Desde que He subido Cuatro niveles No Tres niveles Perdón ¿Sabes? Sí O sea Se sube Esto es farmeo De nivel Hardcore Vale Vale A ver Ya he aparecido Me uno Eh Todavía no puedes Vale Al final ¿Qué vamos a hacer? Por cierto En plan Con el sentido De De lo del rol Y todo Eh Caza recompensa ¿No? Es lo único Que me da oro Ya Por eso digo Recuerda que Ahora mismo Estoy en directo Y voy a ser Full Full Ah Sí, es verdad Sí, sí, sí Por eso digo En plan Que ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale Pues nada Yo Voy a intentar Conseguir oro Por ahí Va O dinero Igual Si Todo lo Todo lo mismo Me viene No tengo nada No hay No hay